Pero antes vamos a ver una noticia linda que es la de Mika Biciconti, ayer confirmó que está embarazada y también publicó Mika con Fabián, van a tener un varón, se llama Luca. Bueno, todo lo que habíamos contado ya acá en su momento publicaron cómo le contaron a su familia, a todos los integrantes de la familia, que son todos de Mar del Plata, la mayoría. Vamos a ver. Estamos esperando a nuestras familias para darle una linda sorpresa. Sí, una sorpresa con la excusa de mi partido de despedida, le vamos a estar haciendo entrega de una invitación personal para ese partido. Ahí veremos cuando abren el sobre cuál es la reacción de cada uno. Uno, dos, tres. No lo veo y no lo creo. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre, amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás, siempre. No pueden entender nuestro sentido, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán y para siempre. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, serán y para siempre. No sé, tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, serán y para siempre. Sí, 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 me emocionó. Eres como un García Moritán sin canjes. Pero, bueno, esta sorpresa es más genuina o es verdaderamente. Esta es genuina. Y esto es una sorpresa real, la familia estaba emocionada realmente, se sorprendió. ¿Qué tiene que no lo grabar? No, pero no escuchaste, le dijeron que iba a ser como para el partido despedida. El partido despedida. La invitación y ahí sacaron el... Pero ¿y para qué lo filman? ¿Para qué hacen el otro? ¿Para qué reparten la colapia? ¿Qué poco emotiva? ¡Qué poco emotiva! ¡Mapita con millones! ¿Qué es esto? Yo lo hice para anunciarle a mi familia el casamiento y no lo publiqué. ¿Por eso? No, chicos, el casamiento. Pero es lindo tener la reacción de... Pero no lo publicaste. Bueno, pero... Ay, ¿no lo podés traer mañana? Pero no es tan... ¿Se emociona o no se me importa? Ah, bueno, si se casa, ¿qué me importa? Así cuando lo hizo Evaluna y fue tendencia. ¿Los padres se emocionan o no? Sí, se emocionan. Los hermanos no te dan ni cinco. Yo no dije que lo de Evaluna esté bien tampoco. ¿Por qué se meten con Evaluna? ¿Por qué tiene que ver? No, porque digo, parece que si lo hace Evaluna está bien y si no... Me encantan las or...